Hola chicas Antes de nada quiero presentar a mi nueva super amiga Que se llama Melo Style Preséntate a Melo Style Cuéntate un poco de lo que podemos encontrar en tu canal Bueno pues yo soy Melo Style Y como pues hago style Pues un poco pues consejos Para la vida diaria Y pues un poquito lo que podemos llevar En el cuerpo para no ir desnudos En la calle A la par que llevamos ropa Y quería añadir Que confusión Es el que inventó la confusión y es por eso que yo tengo la A mi ya me conocéis Soy Juanma Beauty Tengo un acento mexicano porque no sé Porque me apetece tener acento mexicano En este vídeo Y en mi canal ya sabéis lo que podéis encontrar Podéis encontrar como hacer La manicura para el culo También podéis encontrar cosas como Como hacer que tus rodillas Estén más delgadas Con ocho sencillos martillazos Y consejos para que Nuestra pareja Deje de tirarnos zapatillas Cuando vamos por la calle Vamos a hacer un tacto en cuestión recuo Que vimos como hacían Un montón de beauties en América Y vamos a hacer el que tengo en el bolso ¿Por qué has pasado de tener acento mexicano A tener acento mexicano? Porque mis papis me consienten todo Y me compran todo lo adquiero Entonces puedo cambiar el acento cuando quiera En este caso Yo no traigo una mochila Traigo una bolsa Del mercado Porque es más trendy Y lo más cool A la vez que trash Lo que podemos encontrar Está viva la mochila ¿Qué pasa? En primer lugar Lo que podemos encontrar En mi mochila Es una tira de fotos Porque me gusta siempre Acordarme de los que tengo Más cercanos En mi vida Entonces Siempre tengo Una tira de fotos Porque en el móvil No me caben más fotos Para empezar Podemos poner un poquito De rolón de soba Con nuestra cara Para prepararnos la cara En segundo lugar Nos pintamos un bigote Con un rizador de pestañas postizo Y luego Más tarde Podemos Hacernos Una ceja encima Recordemos Que el color de la ceja Determina el de la almeja En mi bolsa Podemos encontrar Una agenda De llamadas telefónicas Como ves Pone la marca Loan Es firmada Por la mismísima Lindsay Lohan Lo que pasa es que iba tan drogada Que se dejó la hacha La hija de puta En mi bolsa Traigo un set De hacer puentes En los coches Es decir Cuando tú llamas al taxista ¿No? Y de repente Pues no viene Porque tarda mucho Pues en ese caso Eliges al coche Más cercano A poder ser Que sea un Ferrari Un Maserati Un Lamborghini Algo parecido Y con ese set Te puedes hacer Tu propio set De hacer puentes En el coche Es lo más cool Y lo más trendy En las favelas de Brasil Una vez nos hayamos puesto La pasta de dientes En las mejillas Podemos pintarnos Lo que viene siendo El bigote besugo Con un Pinta ojos Color azul Más tarde Nos podemos limar Un poquito Las cejas Y ¿Estamos listas? Un segundo Melo Te faltan Las gafas Yo también Lo que tengo En mi mochila Como podéis ver Es cobre En estado puro Porque hay veces Que me aburro Y cuando voy Por la calle Voy cortando Los cables De redes eléctricas Y voy quitando El cobre Chicas Lo podéis Comprar No Lo podéis Usar En todo tipo De ocasiones El cobre Es bueno También Tengo unas esposas Pero en este caso No son para otra persona Si no son para Mí ¿Por qué? Te preguntarás Pues bien Tiene una explicación Muy sencilla Yo Si en la calle Me pongo unas esposas La gente me ve indefensa Y me da limosna Es 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 un normal Sí Es un normal hablando ¿No? Joder Yo tengo en mi mochila Una tabla de la plancha Que voy a coger ahora Y lo último Que tengo yo En mi mochila Es un spray Para violar No es antivioladores Cuando quiero violar a alguien Pulsa aquí ¡Ah! En los ojos ¡No! A ver Espera Que ¡No! 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 Compártelo en Twitter Y en Facebook Y suscríbete a este canal Haz lo que quieras A mí me da igual ¡Uh! Yeah, 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 no!